De verdad que yo esa mujer, mira, la detesto, la detesto. Cada vez que la veo me da nausea, nausea. Lo que es un abusador, una falta de respeto. O sea, no sé, que tiene el descaro de llegar aquí con el amante y a paso con la laca de Darío. Ay, es que ese es otro, ese es otro que está loco, Miranda, porque no te deja ni a sol ni a sombra. Pero ya, ya está bien, por favor, ya cállense. Ya, ya, si estás llorando por tu abuela, eso está muy bien. Pero ni una lágrima por la loca de Raisa, ¿me oyó? Porque usted es un hembrón, va a estar llorando por una cuaima, una loca como esa. A esta hora mi media hermana ya tiene que haber montado su chousito en el cementerio. Tú sales de esta casa como sea, Miranda. Raisa me está siendo muy útil para hacerte la vida imposible, mujercita. Y como mi media hermana no se va a quedar con el trofeo, seré yo. Seré yo quien consola a mi Leonardo con todo este amor que llevo contenido por años. Señorita Fabiana. ¿Qué pasa, enfermera? ¿Qué le pasó ahora al viejo enclenque? Mire, le exijo más respeto para con el señor Salvador. Y a propósito, anoche la vi entrar a su cuarto. Dígame una cosa. ¿Usted lo encontró sentado en su silla de rueda como yo lo dejé? Por supuesto. ¿Qué es lo que usted insinúa? ¿Qué pregunta es esa? No me digas que se levantó como Lázaro y corrió los 100 metros planos. No puede ser. Pero lo encontré en el suelo tirado y alguien lo empujó. ¿Así? ¿Y quién sería? ¿Quién podría ser? Porque que yo sepa en esta casa no hay fantasmas. Precisamente, no hay fantasmas. Pero las últimas dos personas que entramos al cuarto fuimos usted y yo. Y yo no lo tumbé. ¿Qué pasa? ¿Qué está insinuando usted? Que lo hice yo en Cermerucha. En ese caso... En ese caso, quien se está acusando es usted. Porque yo no le estoy echando la culpa. ¿A dónde va este tipo? ¿A dónde lleva Miranda? ¿Estás segura que no quieres que te llevemos a tu nueva casa? Yo solo tengo una casa. Cheo. Mi verdadera casa. La casa de mi abuela. Donde llegamos completamente arruinadas después que mi papá murió. Miranda. Discúlpame que me meta, sí, pero... ¿Tú realmente crees que estás haciendo lo correcto? ¡Opura! ¿Y acaso Leonardo sí está haciendo lo correcto permitiendo que esa mujer le amargue la vida a mi hermana? Ese es un problema que tienen que solucionar entre marido y mujer. Si quieres, te llevamos, te acompañamos, pero ya usted tiene una familia y un esposo. No. No, yo quiero estar en mi hogar, mi único hogar, del que nunca debe haber salido. Si yo no lo empujé, fue usted. De manera que no se haga la rusa y confiese. ¿Cómo te atreves, camionera? ¡Grosera! Me atrevo porque mis pacientes son sagrados. Y usted no es más que una mujer que me parece sospechosa. ¡Usted no es una mujer de fiar! Yo te voy a hacer tragar todas tus amenazas. ¿Oíste, asalariada? Mira, si a mi paciente le pasa algo, yo te denuncio. Me haces el favor y no vayas más nunca por ese cuarto. Porque no sabes lo ruda que yo puedo llegar a... ¡Suéltame! ¡Grosera! ¡Vulgar! ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Qué pasó? Miralda te puso en mi contra. ¿Acaso te dijo que me vigilaras? ¡Yo vigilo mi trabajo! Encuentro a la señora Miranda. Le queda a usted, señorita, muy grande nombrarla. ¿Sí? Fuera de mi vista. ¡Fuera de aquí! Grotesca. Grotesca. Sí. Grotesca. Gorda. Ordinaria. Y peleona. Sí. Pero mira, con estas manotas, con estas manotas que tú eres aquí, yo he salvado y ayudado a mucha gente buena. En cambio, usted, señorita. No, hombre. Usted no es más que una triste borracha despechada. ¿Hasta cuándo, Raiza Larcón? ¿Qué es lo que pretendes con esa actitud? Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Y menos a ti, que siempre has estado en mi contra. Y lo voy a estar siempre. Y le doy gracias a Dios porque saliste de la vida de mi hermano. Ay, pero vas a tener que soportarme por muchísimo más tiempo, querida cuñadita. Porque estoy embarazada de tu hermano. ¿Ok? Embarazada. Bueno, aunque realmente yo no creo que tú entiendas lo que significa, porque como tú nunca has parido, ese no es tu problema. Y cállate porque no respondo. Eloisa, vas a pegarle a una mujer embarazada. Compórtate, Eloisa. Compórtate. Tú eres usted, Terán. Además, se trata de tu sobrinito. Esa es falsa, Raiza. Ese hijo no es de mi hermano. Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias ¿Qué se siente eso? Gracias, señora. Gracias. Ay, qué poca vergüenza tiene la raiza esa. Oye, es que de solo recordarla me hierve la sangre, chico. ¿Cómo se le ocurre inventar que está esperando un hijo de Leonardo Lombardi? Ajá. Ajá. ¿Y tú crees que ese tipo se desenganchó de su mujer así como así, así de fácil? Ah, yo no me creo el cuento del muchachito ese. ¿Qué va? Yo tampoco. Porque si ella se acostó con los dos, tú me irás. Oye, que se haga, eh, eh, eh. Está muy chamba, está opinando de esos asuntos, ¿vale? Chisto. Mira, Yaira, yo soy hombre y yo sé cómo se bate el cobre, yo sé cómo es. Claro que sí, ¿vale? Además, ¿quién quita que el chamo sea de Lombardi? Ay, cierra la boca, morocho. Mira, mi amor, ¿no se presentó en el cementerio con el amante, pues? Ah, ¿por qué no puede ser de él? Eso se ve clarito. Esa mujer inventó todo ese cuento para fastidiarle la existencia a Miranda, eso es. Mira, hermanita. Mira, si Lombardi está dudando de ese muchacho, es porque él, muy sabrosote, se estaba acostando con su mujer mientras enamoraba a Miranda, ¿o no? Ay, que... Definitivamente, Yaira, ese tipo no se la merece. Ese tipo no se merece a mi princesa. Ahí va. Yaira, ese tipo no se merece a mi princesa. Ay, abuelita. Y me fuiste. Después de tanto trancazo y tanto momento duro, te me fuiste, abuelita. Chica. Si tú eras mi fuerza. Y era la gana de vivir. Para darte la felicidad. Y ahora, ¿cómo vivo sin ti? Qué dolor, viejita. Qué soledad. Y qué rabia.